La Pachamama De esta perspectiva tienen relación con los otros espíritus multiplicadores de los animales, a los cuales se llama Illa, de las plantas, Hispala e incluso de los minerales, Mama. También se considera un espíritu tutelar y se dice que cada comunidad, cada sasaña y hasta cada chacra, cada casa concreta tiene su Pachamama protectora. Pero al mismo tiempo, la Pachamama es también universal y está en cualquier parte. Hasta aquí se comprende que muchos consideren que ella es el principal espíritu de este mundo. Entre las muchas expresiones religiosas y cosmológicas dentro de la vida cotidiana del hombre andino, sobresale la fiesta. Por su número, por la riqueza de sus significados simbólicos, por su poder de convocatoria, por el clima que puede generar, La fiesta es un momento fundamental en la vida de los individuos y las comunidades andinas. A lo largo del siglo vital y del ciclo anual de las fiestas, por definición de eventos sociales, van marcando y dando sentido a los acontecimientos más importantes en la vida de las personas andinas y de las familias y las rutinas de la vida comunal. Las celebraciones dirigidas al mundo de arriba se ajustan más al orden anual del calendario y a momentos previsibles del ciclo agrícola. Son más públicas y sociales, pero son también las que más subrayan la subordinación de todos los seres andinos. La salud y la medicina tradicional para el quechua, el origen de muchas enfermedades, es misterioso. Por lo tanto, para diagnosticarlas y curarlas, deberá recurrir simultáneamente a explicaciones y remedios de tipo cósmico o ancestral, incluyendo una rica tradición en el manejo de la farmacopea andina. A los conceptos médicos que trajo la colonia y a la ciencia moderna, el campesino que disminuye riesgos agrícolas sembrando muchas especies en muchos lugares y tiempos distintos. Actúa con esta misma racionalidad ante la enfermedad. La concepción autóctona no distingue entre enfermedades y curaciones, de tipo mágico y otras de tipo natural. Es mucho más unitaria, como un sistema de relaciones entre el cuerpo, sus varias almas, la sociedad, el cosmos lleno de seres tan vivos y reales como nosotros, como partes inseparables que componen un todo armónico. La medicina andina asume una ideología globalizadora de cuerpo y espíritu, persona, sociedad y cosmos. Posee curas naturales, cuidados personales, remedios rituales que facilitan la respuesta adecuada del enfermo andino. El especialista para el diagnóstico y la curación de todo tipo de desorden psicofísico, cósmico, incluidos las enfermedades, es el Shatiri, o el que sabe. Su especialización puede incluir procesos de aprendizajes, pero en última instancia es de orden sobrenatural, por haber sido tocado por un rayo o haber recibido poderes superiores ya desde el mismo nacimiento. Es a la vez médico, adivino y sacerdote. El Shatiri, el Shatiri, el Shatiri, o el que cura, está especializado en enfermedades y tiene un amplio conocimiento de las plantas y otros recursos naturales medicinales. Como es costumbre en pueblos originarios, hablamos de una planta medicinal, sobre todo en nuestra zona, en la zona serrana. Hoy es el turno de la manzanilla, bien conocida para usos externos, usos terapéuticos y caseros. Existen dos variedades. Una se llama romana y la otra es la manzanilla común. Posee muchas cualidades, muchas propiedades para la salud. Al no suponer riesgos, se puede usar en niños y también en adultos. Por sus propiedades caminativas y relajantes, flatulencias, curas dispexias, o sea, desarreglos en el estómago, acidez, úlceras, gastritis, cólicos y diarrea. Es sedativa y tranquilizante. En tratamientos amplios, es muy buena para curar la ansiedad y el insomnio. Se dice que cura muy bien a niños llorones y adultos neurosténicos. Para enjuague bucal, es muy buena recomendada para infecciones. En gargarismo, para dolores de garganta. En los ojos, se pueden hacer suaves lavados con algodón, haciendo una infusión suave, o gasas, para dolores oculares y hasta conjuntivitis. En baos, ayuda a curar resfríos, para uso externo, ayuda también a curar y a reducir la hinchazón. Las partes de las plantas que se usan, fundamentalmente, es la flor, aunque a veces también las hojas. Las propiedades de la manzanilla es antipasmódico, carminativo, es un sedante, tónico, antiinflamatorio, analgésico, antiséptico, vulnerario, o sea, para infecciones. Es aromática, digestiva, y nervina, para los nervios. El mejor momento para la recolección es en primavera y verano, y hay que dejar secar no a alta temperatura. se prepara fundamentalmente en una infusión suave de 10 a 15 gramos por litro de agua, o sea, un pisco con tres dedos. también en los niños se puede utilizar el método de una infusión suave de 200 a 400 miligramos en una bañera. Ayuda a fomentar el sueño y es otra forma de utilizar esta gran medicina de los pueblos originarios. Música 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 Bueno, hemos llegado al final de este hermoso programa por el día de hoy. ¿Qué te pareció, Amalia? Lo disfrutamos mucho. Muy bonito, muy enriquecedor, agradecemos infinitamente a ustedes principalmente que están del otro lado por su paciencia, por su comprensión, por escucharnos, por aprender juntos. Agradecemos a la radio, a FM Sirius, a Félix, a Patricia, a todos los compañeros, Alberto, que siempre nos presta su gran colaboración en la programación de música, en los controles, agradecemos infinitamente al universo, al cosmos y que todos podamos estar en paz, en armonía. gracias y hasta la próxima. y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Pueden volver a escuchar Pueblos Originarios el próximo sábado el próximo sábado de 8.30 a 10 y los martes de 22 a 23.30 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! de la tierra